Ya me convencí Que seguir los dos Es imposible ¿Qué me voy a hacer Si a buscar tu amor Me equivoqué Y debes de saber Que ni tú ni yo Nos comprendimos Y ese es el error Que ahora con dolor Pagamos los dos Tenemos que olvidarnos De este amor Porque un amor Así no puede ser Si somos diferentes Ya lo ves Esta verdad Destroza el corazón Hoy te digo adiós Me alejo de ti Serenamente Todo es por demás No lo quiso Dios Somos diferentes Aunque nos critiquen Somos diferentes Cantamos con amor Al público que nos quiere No importa que me critiquen Seguimos adelante Al son del oriente Al son del oriente Somos diferentes Aunque nos critiquen Somos diferentes Ya lo ves Es la verdad Y la verdad Y la verdad Destroza el corazón Al que nos critiquen Somos diferentes Cantamos con amor Cantamos con amor Al público que nos quiere No importa que me critiquen Seguimos adelante Al son del oriente Somos diferentes Y debes de saber Y debes comprender Para tocar Son sabrosón No hace falta Picante Ni sazón Que nos critiquen Somos diferentes Cantamos con amor Cantamos con amor Cantamos con amor Al público que nos quiere No importa que me critiquen Seguimos adelante Al son del oriente Somos diferentes Quiero que me oigan bien Pero que bailen también Somos diferentes Somos del este Y quiero a mi gente Latina Música Música Tenemos que olvidarnos En la luz de este amor Que hizo Dios Somos diferentes Somos diferentes Amén